El papá lo hacía, la forma que tenía de que le fuera bien era competir entre los hermanos. Tú quedaste fuera de esa competencia. No, 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 perrito. No, perrito, cuidado. Yo también tenía mi idea, defendía mis ideales con mucha pasión también. Yo siempre fui músico. Gracias a Dios la política nunca me ha gustado, la encuentro... Nunca me ha gustado, la encuentro oscura. Sobre todo en estos momentos que está viviendo el país sin comentarios. Y yo quiero que usted, Chechito, me pregunte lo que quiera sin censura. Vamos, el café cargado te voy a preguntar. Yo sé que tú no me pusiste en ninguna trama para venir al programa. Así que te vamos a hacer preguntas de la situación. Mal que mal tu hermano es el presidente de la República. Pero... Hablando, Sebastián... Pero espérate, antes que hablemos de él. La rivalidad, o sea, esto que te hablaba yo de la rivalidad entre Sebastián y Pepe. Que competían por las notas, que competían básicamente por todo. ¿Tú entraste en esa competencia también? No, 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 no. ¿No? Ahí en la competencia... Los tres hermanos míos son los tres economistas. José Sebastián y Paulo. Los tres fueron a Harvard a sacar su máster. Siempre una competencia sana. Quien sacaba las mejores notas. Quien era mejor para la pelota. Quien le ganaba el ten y al otro. Siempre una competencia sana. Pero después a mi hermano José lo perdimos un poco. Porque él se fue a ir a Estados Unidos. Y anda haciendo charlas alrededor del mundo. Y francamente es que menos vemos. Tiene su... Es muy... ¿Introvertido? No, no. José es un personaje, ¿eh? Sí. Un gallo... Fue profesor mío. Lo único que se hace. Sí, que lo conozco. Pero José fue candidato a la presidencia. Pero Sebastián salió presidencias. Cosa que... Oye, ahora...